Poder reunirnos con amigos y familiares. Disfrutar de las mejores cenas y comidas del año en mesas llenas de risa y felicidad. Ver las sonrisas inocentes cargadas de deseos de los más pequeños. La ilusión de compartir con quienes no poseen la misma suerte que nosotros. Estas Navidades aprecian los pequeños detalles para empezar el año con grandes recuerdos. THB Hotels os desea unas felices fiestas.